Imagínense a Jesús entrando por esa puerta y Él no ve cara, Él no ve rostro, Él no ve cuerpo, Él ve corazón. Y dice que Él va a estar buscando así fe. Y en un momento va a decir, no encuentro. Pero yo tengo fe en vos, Dios. ¿En serio tenés fe? ¿Por qué abandonaste hace 15 días? ¿Por qué dejaste luchar por esto? ¿Por qué no confiaste? Yo te prometí, ¿por qué dejaste de hacer lo que yo te dije que hagas? ¿Qué pasó? ¿Hallaré fe? ¿Hallaré gente que dobla su rodilla, clama a mí de día y de noche? ¿Por qué la justicia se haga aquí? ¿Por qué dejaste de ser de testimonio? ¿Por qué volviste al mundo? ¿Por qué abandonaste mi fe? ¿Te recordás los sueños que yo te di de chico? Son mis propósitos, no son sueños. ¿Por qué dejaste de luchar? Cuando te regalé esa familia que tanto me pediste que oración, ¿qué pasó? Dios te llama a no abandonar, a perseverar y a avanzar. Va a ser fácil, dificilísimo. Vas a caer algunas veces, muchísimas. Vas a decepcionarte, innumerables veces. Pero ¿saben qué? Dios te dice que si querés ver lo que Él tiene para vos, no solamente vas a aplicarle la fe, como dice en 2 Pedro 2 o 1 Pedro 2 dice, que a la fe hay que añadirle perseverancia. O si no, no hay resultados. No va a ser mañana, pero va a llegar a ser. Amén. ¿Quién cree que Dios va a cumplir toda su promesa en su vida? Amén. Bueno, tenés que fe. No vayas a renunciar. La forma de mostrarme a mí y a Dios que crees que lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer. ¿Saben cómo va a ser? Cuando veas que no abandonás, a pesar de las circunstancias. No gracias a ellas. Amén, hermano. Amén.